Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial, no sé si se me estará escuchando, pero bueno Soy el único loco que está corriendo acá en la playa, voy a salir a correr, está lloviendo Y bueno, miren, pero está todo negro, o sea, está de verdad muy oscuro, muy, pero muy, muy, muy oscuro Ahí hay un camión que está limpiando como la playa, porque a la noche hay muchas fiestas, a la noche hacen de todo Debería venir un día a la playa de noche, creo que lo voy a dejar como para video Bien pensado Woody Se me está acercando el agua, en cualquier momento me va a mojar, así que voy a tener un poquito de cuidado Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a mostrarles el lugar donde me estoy quedando Y les voy a mostrar un par de cositas de arriba, así que quiero que dejen muchísimos likes, comenten suscríbanse al canal Y ahora sí, vamos a arrancar, de verdad que soy el único loco No pude decir por qué hago esta locura de empezar a correr acá en la playa cuando está lloviendo Espero que no me caiga ningún rayo Acabo de salir a correr porque el día está horrible, está lloviendo mucho, pero miren lo que es No hay nadie en la playa, es una tremenda montaña Ahora me toca volver hasta allá No, bueno, tampoco está Hasta ahí Bueno, estoy todo empapado Miren cómo se puso el día Hay olas muy, pero muy grandes, de verdad Se está poniendo todo nublado, hay demasiadas nubes Bueno, los edificios están tapados y todo Pero bueno, nosotros acá sobreviviendo Ahora volvemos al lugar y ya vamos a comer algo calientito y algo muy, muy rico Pero igualmente la estoy pasando demasiado bien, demasiado bien Me siento muy bien Juro que nunca había corrido en la playa, abajo de la lluvia, así con tanta lluvia Con entrenamiento puede ser un X-Men Sí, una sala correo, caballo guisna, pero es demasiado y aparte olas muy, muy grandes, como les decía Pero bueno, vamos al departamento y vamos a mostrarles qué vamos a comer Y qué es lo que hay en el departamento Nada Les voy a mostrar en donde me estoy quedando Primero, qué hicimos hoy Ah, sí, hoy fuimos a ver un lago Hoy fuimos a correr a la plaza Y también lo que hicimos fue recorrer el departamento O sea, este momento Ok, basta de charla, más acción Vamos a mostrarles el lugar donde me estoy quedando Miren, bueno, acá pueden ver una puerta súper, pero súper maravillosa Miren lo que es, es una puerta con un color Nunca lo sabremos Con una cerradura que no lleva a ningún lado Creo que está tapada, por las dudas yo no voy a tocar Acá hay un teléfono como para llamar a mi casa Por favor, ayú... Uy, no, no, para, para Yo veo que estoy llamando a cualquier lado Mejor no toquemos nada El bañero El bañero que tiene, bueno, un par de cosas Ahí está el chapu, acondicionador, blablabla Lado genia Ok, perfecto Acá está mi toalla de perezoso A ver si les puedo mostrar el perezoso rápido Jamás le mostré esta toalla, pero es... Es muchísimo Hermosa Miren lo que es esta toalla, es muy linda y es de Costa Rica Qué raro, Augusto relacionado con Costa Rica Bueno, acá estamos nosotros Hola A ver si me puedo enfocar Miren, 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 miren Un otro ese, el bucle, el bucle se está repitiendo Ok, sigamos Me acabo de poner esta camisa toda arrugada, chicos Porque, bueno, no sabía que ponerme Pero bueno, ahí está Ustedes me entienden, ustedes ya saben cómo soy Acá hay toallas, toallas, toallas Mi musculosa La escoba Bueno, debería agarrar un poco La heladera Vamos a ver qué hay acá dentro de la heladera Uy, qué miedo que tengo Dos tomates Dos bananas Un poquito de jamón Leche Agua Bueno, tenemos un par de frutillas como para sobrevivir Tenemos una lata de atún también como para sobrevivir Me la compré el otro día Atún ralado su natural Y me gusta Habría que probarlo después Me compré una chocolatada Información natural ¿Qué pasó? Ok, energía que da gusto de vivir Eso, eso lo entendí Una información importante Nescau apresenta un exclusivo mis factor crecer No sé qué dijo, pero miente Bueno, ya está, me aburrí, no entiendo nada Pero bueno, es muy loco esto ¿Por qué es chocolate que está dentro de una latita? Eh, de verdad Jamás había visto esto Ok, acá hay otra planta que es de agua Me gusta esta planta No sé si habrá ahí alguna serpiente o algo así Pero bueno Ay, qué miedo, yo me voy Yo por las dudas No, me pienso meter Y ahora sí les voy a mostrar la maravilla de este lugar que es Bueno, no, no No me voy a enfocar a mí Miren lo que es el desorden Mi desorden, chicos De verdad La mochila, todo Las voices, un agua Voisa, más ropa tirada Está ahí Ay, ustedes ya saben cómo soy Pero bueno Mis ojos Mis ojos Llegó el momento especial de ir Sonido de tambor La basura Me siento espafado Sonido de tambor Vamos al habitaciado A ver, a ver la habitación que hay acá Esto lo voy a mostrar en un short Pero miren, miren Lo que me compré acá Mi compu, bla, bla, bla Y hay un microondas, chicos O sea, hay un microondas dentro de la habitación Pero bueno, no pasa nada Ah, caray Eso sí me interesa Después Ahí está mi musculosa La cama La tremenda vista Pero por lo menos tenemos El glorioso aire Por favor, aire Yo te amo, aire Por favor, te amo Sin ese aire De verdad que creo que tendría bastante calor Yo te juro, chicos Si hay algo que no puedo hacer Es dormir con calor De verdad Me molesta demasiado No sé por qué Pero te juro que con calor no puedo dormir Tenemos una tele Que ni siquiera la prendimos Jamás la prendimos Hay ventilador que está ahí dándolo todo Que creo que le va a salir humo En cualquier momento Estoy cansado, jefe Pero bueno Lo que yo les quería mostrar Es esto Miren lo que es No sé a qué es eso Podría estar todo el día jugando así Y bueno Hay un señor que le da un poco de ritmo Que creo que hace así A ver, a ver si puedo Bueno, listo, basta Ahí queda tirado ¿Eso es todo? Demasiado carnaval por hoy Pero bueno, chicos De verdad Me tengo que poner el reloj De verdad Me tengo que poner el mouse Me tengo que poner el mouse Se lo ponía Me lo juego acá en el cuello Pero bueno Ahora sí, chicos Acuérdense Tenemos que ir a correr Tenemos que ir a hacer Un montón de cosas todavía En este día Ah, no, pare No le mostré la vista ¿Cómo no le voy a mostrar la vista? Miren la ventana Hay un auto ahí Que estará planeando No lo sé Tú dime Después allá está El cartel de Gio de Janeiro Está la playina ahí Hay un tremendo telazo Que es de acá Ni siquiera se puede llegar a ver Porque lo tapa El techo de acá Pero bueno La verdad que estamos muy cerca De la playa Y eso me gusta Pero bueno Ah, otra cosa que me gusta Miren lo que es Es un No lo toco mucho Porque no me quiero quedar Electrocutado, ¿no? Pero es una lamparita De noche Está muy copado Acá también tenemos Otra planta de agua Y creo que por allá También hay otra Sí, allá arriba Bueno Basta de echarle Más acción Vamos a ver si podemos Ir a correr un rato Si podemos ir Al lago también Que vamos a ir al lago Y bueno Creo que nada más Ahora sí, chicos Espero que les haya gustado El departamento Y a seguir Con este video Una hora después Bueno chicos Acabo de venir a un parque Está lloviendo No sé si se puede Se puede ver la lluvia Por allá Miren, miren Ahí se puede ver una bota Bueno, la cosa es que Encontré un tremendo Arbolazo Miren lo que es Ese árbol Parece como el árbol De Harry Potter El Echoron El sauce Echoron Ok, miren Miren ahí arriba Espero que no me salite Ningún mono Esta vez no quiero pelear Con ningún mono La verdad que está Muy divertida Estás más Creo que hay como una fuente No sé si habrá Ranas, cocodrilos Sapos Murciégalos Tengo miedo Tengo miedo Mentira Murciélagos Miren esa cosa rara ¿Se podrá tocar? A ver Me voy a arrojar A tocarlo Todos se murieron Fin Ay, me dio un poco de cosa Bueno, el agua Está un poco sucia Pero bueno Obviamente es agua Como un estanque Como una fuente O algo así ¿Qué es esa estatua? Creo que son dos bailarines No, son dos chicos Ah, son dos chicos Agarrados de las manos Con los ojos tapados Creo Bueno, ahora los voy a tratar De enfocar un poquito mejor Así que bueno Ahora voy a tratar De seguir explorando Un poco más Recién fui un shopping Y la verdad que No había nada para mostrar Era un shopping bastante chico Bueno, ustedes vieron Lo que es el departamento Está súper chiquito Es como que estoy encerrado Ahí con la computadora Mucho no tengo que hacer Pero bueno Ahora sí Sigamos explorando Ipanema Ah, les quiero aclarar Ya no estoy en Copacabana No estoy en río No, es parte de río Sino que estoy en otra playa Que se llama Ipanema Así que vamos a recorrer Un poco el centro Vamos a mojarnos un poco Porque me estoy mojando todo Me cansé de hablar Ahora sí Sigamos Bueno chicos Estamos acá Ahí es plena Pero plena lluvia Está subiendo demasiado Pero bueno Llegué al lago misterioso Miren tremendo lagazo Lo que es Es muy pero muy bueno Una tremenda montaña Bueno, lo tapan las nubes Hay como pájaros volando Hay como pajaritos Acá chiquitos Dando hueita Así que nada Me gustaría como alquilar Un botecito Yo lo que voy a hacer Es voy a tratar de ir Hasta la isla de allá Que supuestamente Hay un regalo misterioso No, no sé si regalo misterioso Ahora sí chicos Continúenos Hacia la isla Misteriosa Ahora sí viene lo chido Les quiero decir Que estoy viendo Las olas más grandes Que vi en mi vida Miren estoy acá en la playa A ver les voy a mostrar un poco Ahí está De verdad que no parece Gran cosa O sea Desde la cámara Se ve muy pero muy chiquito Miren Allí hay una tremenda montaña Me gustaría subirla Me encantaría Ahora por la lluvia Está tratando de salir el sol Me encantaría Que salga el sol Ahí está la ciudad Los edificios O las en el edificio Bueno les quiero decir Estamos acá en una playa Que de verdad Hay tremendas olas Nunca había visto Olas tan grandes Es demasiado Me dan unas ganas De tirarme y meterle Pero bueno Es un poquito peligroso Así que aún no seas tan burrito Tratar de sobrevivir Y no te metas al agua Esperá un día más Y mañana sí Nos metemos al agua Y disfrutamos mucho de la playa Vamos a ver Qué es lo que sigue hoy día Abolta a la 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 Voy a tratar de encontrar algún surfista, miren ahí están surfeando, voy a tratar de encontrar algún surfista que pueda hacer una buena ola, ahí viene, ahí viene, ahí viene una ola, ahí viene una ola, y ahí va aquel, loco, tomado 800. Bueno chicos, hasta cómo llegar a un lugar muy pero muy copado, miren lo que, otra vez hay olas, o que pegan contra las piedras, no creo que llegue a sepecar nunca hasta acá, pero bueno, por las dudas, nunca digas nunca, quiero agarrar una ola bien bien grande, para para ahí, esa de fondo, es esta, ahí viene, se viene, se viene, ojo, 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 a ver si se 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 pica, no sé por qué, pero me da placer cuando se se pica, mucho, sí, esas son olas que me gustan mejor. Pero bueno, creo que voy a dejar el video por acá, tenemos gente ahí atrás, bueno, hay demasiada gente y me da un poco de vergüenza, no, no sé si vergüenza, pero es como que están todos en silencio y callados, así como que me da cosa andar hablando ahí como el loco, pero bueno, espero que les haya gustado, estuvo bueno lo del, ¿qué hicimos hoy? Ah, el lago, vimos el departamento, vimos lo de la playa, salimos a correr, hoy tuvimos un día re largo, siento que duró mucho, mucho, pero bueno, ya está. Le voy a dejar un par de fotos también, que tomé un par de muy buenas fotos, miren ahí ya las personas están chusmeando, escuchando todo lo que, lo que digo, pero bueno, ahora sí nos vemos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!